La ampliación del programa de revestimiento de calles beneficia a más de 100.000 familias capitalinas. Para ello se destinan 67 millones de córdobas provenientes del pago de impuestos en Managua. Vamos a tener una extensión que ya lo habíamos inaugurado la semana pasada de 143 cuadras más. Eso significa 38 barros más que nosotros vamos a estar atendiendo. Más de 140 barrios vamos a estar atendiendo con esta extensión. Solo en el barrio Jorge Casal y del distrito 3 de Managua fueron revestidas nueve cuadras. El proyecto vial garantiza mejores condiciones de vida a centenares de familias en esta zona. Estas calles eran completamente hondonadas, hondonadas, huecos bien profundos. Muestra de eso es que todavía nos faltan ciertas calles, pero esto es un proceso. La sábana va cubriendo poco a poco y cuando la sábana cubre es porque se va a cumplir y él cumple. Antes eran de tierra, pura tierra y puro hoyo con la agua y ahora ya está bien bonita la calle, bien hecha. Inicialmente el plan de revestimiento vial contemplaba 833 calles. Con la ampliación se totalizarán 976 cuadras. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!